En el próximo Boxing After Dark, un título de peso medio está en juego cuando el hijo de una leyenda se vaya mano a mano con el orgullo de Providence. El invicto Julio César Chávez Jr., fresco de su victoria, viene listo para defender su corona. Pero Peter Manfredo Jr. está en su camino y decidido a destronar al monarca reinante. Boxing After Dark, Chávez Jr. enfrenta Manfredo Jr. en vivo por HBO Latino.